Camila Cabello y Shawn Mendes derrochar un amor por completo en la tarima de los MTV Video Music Awards Hola que tal chicos, como están? Este lunes en la noche fue el momento perfecto para que Camila Cabello y Shawn Mendes nos demostraran una vez más que su amor está más vivo que nunca La pareja que desde hace unos meses mantiene una aparente relación amorosa se presentó este lunes en la tarima de los MTV Video Music Awards con su reciente colaboración llamada Señorita y es que la pareja ha dado bastante de qué hablar en la internet desde que empezaron a salir fotografías tomadas de la mano cenando de la forma más romántica y hasta besándose en diferentes lugares públicos sin importarles ya ni siquiera las cámaras a pesar de que ninguno de los dos artistas ha confirmado su relación todo lo contrario, Shawn Mendes ha negado mantener una relación amorosa con Camila Cabello en dos oportunidades sin embargo, las fotografías captadas por paparazzi dejan en evidencia que Shawn solo nos ha mentido en decir que no sostiene una relación con Camila ¿No creen? Bueno, pues una prueba más de toda esta historia de amor ha sido la reciente entrega de los premios MTV Video Music Awards que ha dejado no solo grandes ganadores sino que también grandes momentos como fue la presentación de Camila y Shawn que dejó a todos suspirando pues Camila lució un vestido blanco con transparencias mientras que Shawn Mendes lució su característico esqueleto y pantalones negros que ya lo identifican visualmente en medio de su show la pareja demostró bastante amor muchas caricias por parte de Camila y miradas coquetas y aunque sus fanáticos quedaron incompletos al no ver el beso que fue lo único que faltó para cerrar como se debía al momento así que tendremos que seguir en la incertidumbre de saber si en algún momento futuro alguno de los dos confirmaría esta relación amorosa o si por el contrario solo se quieren mantener como amigos con derechos sin ningún compromiso serio no sabemos aún, estaremos muy pendientes para contarles pero bueno, ¿y a ustedes? ¿Cómo les pareció la presentación de Shawn Mendes y Camila Cabello en los MTV Video Music Awards? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en mi cuenta de Instagram arroba y un bajo Johnny Torres y entérate de muchas más noticias entrando a nuestro perfil y por supuesto suscríbete a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!